Así es, y es precisamente en Yoconda que vamos a nuestra segunda entrevista, a nuestra tercera entrevista del día de hoy, con el señor Cristian Esteves, especialista del Centro Zonal 2 y 9 del EQ911. Bienvenido a UCS G Noticias, Pavel Isof, y le saluda desde UCS G Noticias, Estudios Centrales en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, Pavel, un saludo fraterno para toda nuestra audiencia, y encantados de estar en este espacio para informar a la comunidad. Precisamente sobre aquello, vemos que ya estamos prácticamente a puertas de los comicios electorales, y existen, como es muy común, varias preocupaciones de la ciudadanía en torno a la operatividad del sistema EQ911, y me refiero principalmente a las consternaciones que puede sufrir la ciudadanía en todo el país con respecto a la seguridad, a la vialidad, en esta clase de situaciones, pues que son muy frecuentes en un Estado democrático cuando se dan estos comicios electorales. Existen ciertos fenómenos que se pueden presentar con mayor frecuencia cuando se suscitan estas situaciones. ¿Cuáles serían las preocupaciones principales y qué clase de eventos suelen presentarse, y cómo, pues en este caso, el EQ911, en lo que respecta a su circunscripción zonal, actuará para poder atender una eventual emergencia? Claro, Pavel, dentro de lo que a nosotros como Servicio Integrado de Seguridad nos compete, nosotros hemos trabajado en fortalecer todos los procesos que nos corresponde en el área de llamadas, video y despacho. Estamos articulados con 1,062 personas que van a estar al 100% activos durante el proceso democrático. De igual manera, hemos venido trabajando en los procesos anteriores, aportamos y hemos dado el contingente para el proceso que se llevó allá del voto de los PPLs. Hoy estamos también aportando para el tema del voto en casa. Es así que nosotros, con nuestro contingente personal y tecnológico, apalancado con las 14 instituciones que están inscritas o articuladas al servicio, pues vamos a prestar el contingente y la atención a las emergencias que se puedan presentar durante el desarrollo de los comicios electorales para el día domingo. Y concretamente sobre esta intercoordinación que tiene que existir entre las diversas instituciones que intervendrán en el ámbito cada cual de sus competencias en el momento que se pueda suscitar una eventualidad, ¿cómo se está articulando esta coordinación? ¿Existen canales de comunicación efectivos llevados a cabo por el EQ911, particularmente ahora que toma un papel tan relevante también la participación de las Fuerzas Armadas? ¿Existe alguna coordinación con ellos también? Claro que sí. Dentro del modelo de gestión que nosotros tenemos, ya sea en la institución que realiza la atención y la coordinación de emergencias, nosotros cuando tengamos el reporte de cualquier situación de emergencia que pueda influir de manera directa o indirecta en los comicios, nosotros haremos la articulación con los prestadores del servicio para que ellos sean los que evalúen y envíen las unidades a la atención de la emergencia. Hay que tomar en consideración que dentro de nuestro modelo de gestión a videovigilancia es muy importante. Dentro de lo que es la coordinación zonal del EQ9, contamos con 195 cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos estratégicos que nos van a permitir hacer esa vinculación, esa atención o esa prevención ante posibles eventualidades que se puedan dar durante las votaciones y estaremos atentos y alertas para que cualquier situación la coordinaremos con los prestadores del servicio que también están, forma parte, como usted lo menciona, Pabel, de Fuerzas Armadas, pero también están los otros prestadores, Policía Nacional también juega un papel muy importante dentro de esta fiesta democrática que la viviremos el día domingo. Y usted nos menciona algo bastante importante, uno de los componentes esenciales, pues, es efectivamente la videovigilancia. Nos gustaría conocer un poco de cómo es el procedimiento cuando, pues, en las salas de monitoreo se capta quizás la existencia de alguna situación de un eventual riesgo o se está suscitando en ese momento una emergencia. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue a nivel del EQ911 cuando se detecta aquello en las cámaras? Pues, mira, Pabel, básicamente nosotros a través de la videovigilancia lo que nuestro objetivo es hacer una prevención, el personal operativo que elabora en las cámaras y el manejo de las mismas tiene una capacitación permanente y está en todas las capacidades y habilidades de a través de perfilamientos, de determinación de conductas, se puede ir determinando ciertos escenarios probabilísticos en los cuales se pueda suscitar algún tipo de emergencia ante lo cual nosotros actuamos de manera inmediata y se hace la coordinación con las instituciones articuladas para que se despache a las unidades y se pueda evitar algún tipo de emergencia o alguna situación que pueda afectar a la vida o al medio ambiente o en sí a la ciudadanía en general. Y en el caso de los comicios electorales, ¿cuáles suelen ser las eventualidades más frecuentes? Asumimos que quizás por las grandes concentraciones de personas que tienen que desplazarse para poder ejercer su derecho al voto en los distintos recintos que se determinan para el efecto, se producen ciertos temas en materia de vialidad, quizás también en temas de seguridad, sabemos cómo está la situación delincuencial. ¿Cuáles son las eventualidades más frecuentes en estos casos? Mira, Pavel, y para que la gente también conozca, históricamente en los comicios anteriores tuvimos un registro del 72.50% de emergencias que estaban vinculadas. Parece ser que existen ciertas dificultades en el enlace, no lo podíamos escuchar muy bien al señor Cristian Esteves, sin embargo, pues tenemos más o menos claro que el sistema ECU 911 se va a mantener operativo para poder atender eventualidades durante los comicios electorales que ya se encuentran bastante cerca. En ese sentido, Cristian, quizás tuvimos una latencia en esta comunicación, sin embargo, nos quedó claro que el ECU 911 va a continuar trabajando. Con esto nos despedimos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros en este espacio de entrevistas en UCSG Noticias.